a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tomodachi light y bueno estamos aquí en la isla destino y vamos a ver si hay alguna novedad que parece ser que no y a ver venga vamos a recoger las donaciones bueno tenemos ya tres mil euros aquí a ver las casas de los casados que tenemos tres casas vamos a ver a rubén y penumbra que les pasa y bueno tiene mucha hambre vamos a darle de comer primero el guiso de carne y a ver vale parece que le ha encantado y subimos de nivel así que bueno a ver que le doy le vamos a dar a la última canción que le falta le falta solamente una y a ver qué más le podemos dar a el problema que tiene un problema vamos a ver qué le pasa un sombrero venga eso está hecho vamos a buscar un sombrero y que le puedo dar venga le voy a dar este el gorro de lana a ver si le gusta si le ha gustado no le gusta excesivamente pero vamos algo es algo así que nada ahí te quedas y a ver qué nos dice o bueno ya se lo diré que lo conozco lo conozco de algo y vamos a ver qué actividad hay duelo de rat y está ahí el el sita contra sol vamos a ver vaya venga a ver vaya pues nada venga vamos a dejarlo y vamos a ir a la tienda de comida aunque parece que tengo de todo esto bueno esto no me queda voy a comprar y ya que estoy pues voy a comprar un poquito de todo a ver compramos jolín estoy pobre tengo la nevera vacía bocadillo tampoco tengo así jolín pues menos mal que me ha dado por comprar que si no dos tres cuatro cinco jolín en serio y de que se está alimentando esta gente vale vale esto no les gusta cuscús tampoco desayuno inglés voy comprando cinco de todo tampoco mira este es el favorito de chequio otro cinco hamburguesa tampoco tenemos que va la saña que buena bueno me he equivocado merluza paella venga vale así que ya he comprado muchas cosas y jolín me voy a quedar si no sin pasta y a ver en la tienda de sombreros que es lo que tenemos hola y mira tenemos una capucha de de caperucita que es nueva y lo demás ya lo tenía solamente tenemos nuevos los colores en la tienda de ropa a ver hola venga compramos un traje de ciclista que es nuevo uich a ver si algo aquí nada gracias igualmente para ti y a ver en la tienda de interiores ostras parece ni de broma nada nada no lo quiero gracias madre mía que amabilidad tiene este hombre siempre a ver quien hay quienes son estoy cegata y no lo veo oh y mi hijo y bueno venga vamos a entrar a los apartamentos a ver como van a ver que tal están y vamos a mario maria antonia nuria raúl laura así para que os acordéis venga vamos a empezar por mario a ver que estaba ahí con gemita y le va a dar de comer le va a dar bacalao a ver si le gusta y si le ha gustado bastante genial y sube de nivel a nivel 2 así que vamos a darle que le doy un bate de béisbol para que haga deporte pero no le pegues a nadie eh bueno ay que tiene un problema que tiene un problema ay va ya no lo tiene bueno pues vamos a ver a laura que si que tiene un problema y le voy a dar de comer bocadillo a ver si le gusta si le ha gustado y bueno a ver que más que nos pedirá vale ropita pues venga vamos a darle algo a ver camisa esta larga esto le voy a poner está chulo bueno aunque tengo cosas más chulas pero esto está bien que lo demás es de verano o demasiado hortera esto es juvenil y vamos a darle una canción una balada para que se acante a su novio y ahí la tiene y bueno así que salimos y a ver que más problemas tenemos por aquí mira vamos a ver a Fran oh está soñando vamos a ver que está soñando oh venga vamos a tirar de ellos oh pobres venga vamos a salir ya nos darán el pomo de la puerta vaya ruina y bueno ahí lo tenemos ay nos anda el pomo mira desmadre está brillado pues no sé a la playa que es muy romántico bueno vale bueno pues vamos a darle de comer también vale no nos dejas darle de comer pues ahí te quedas vamos a ir a Martita a ver que tal está y bien pues no vamos a darle de comer a ver si le gusta es el favorito de Bea a ver a ella si le gusta bueno no va a dar salto en la alegría pero algo le gusta y hemos subido de nivel así que le voy a dar que le doy un portátil le voy a dar a Martita a ver vale ya está no es mola déjala déjala que está bien y vengamos a ver a los demás a ver que les pasa porque corazones pues no nos van a salir venga capitán a ver que problemas tiene este chico y bien y y ahí metí la pata pero hasta el fondo porque yo pensaba que diría ey pero dice ey y y y vaya no le ha gustado parece que sabía bastante mal vaya vaya pues no era mi intención darte algo malo no debes cambiarla no 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 vale así obediente y a ver vamos a dar una canción de heavy metal y bueno vale vamos a salir y hace mucho que no llevamos a nadie a cantar hoy van a cantar no sé quién pero alguno va a cantar así que vamos jolín hoy están por pedir ropa y gorros y cosas eh bueno en un momento le damos eso y a ver y venga vale pues el de lana así me quedan mira este este mismo abriga un montón bien parece que le gusta bastante genial y bueno vamos a ver a ver qué me da bueno pues un spray para variar a ver a crima qué le pasa a ella hola reina de destino que no mujer que yo no tengo abandonada a nadie hombre ya vosotros que no me hacéis caso si tuvierais más hijos y más corazones y pusierais la isla interesante entonces yo entraría más y bueno vamos a ver perdón por aquí nada por aquí tampoco bueno pues oh mira por hablar a ver a Adri qué problema tiene qué le pasa ahora lo vemos y dale con que los tengo abandonados toma albóndigas que están más buenas que para qué parece que sabía bien y a ver pues presentar de algo divertido venga a ver qué tal va la cosa a ver si se caen bien que si no a ver tito ta tito 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 ta a ver y si ha salido todo bien genial pues me alegro por ellos oh que va eso es porque tú eres muy majo y le has caído bien yo no tengo nada que ver a ver a ver regalito jolín con las medicinas eh y encima no las puedo vender ni nada voy a ver si vamos a ver a april y luego voy a ver a ver si puedo vender las cosas que tengo lo que os digo lo que les ha dado todo es por pedirme sombreros y bueno ahora Bea no va a ser menos y me va a pedir también un sombrero y bueno venga a ver que nos lo pida venga eso está hecho y a ver uno bonito que le puedo dar jolín es que no me gusta ninguno a ver si le puedo poner algo de esto mira este conejito es muy mono y si le gusta parece que le gusta bastante y subimos de nivel genial a ver le va a dar una canción a ver si le falta mira le falta el musical y ahora ya Bea tiene todas las canciones vale a ver un adulto spray y bueno vamos a ver por aquí había uno que quería jugar el chita quiere jugar vamos a ver que juego nos propone si decimos que si me ha ganado y a ver que nos toca voy a coger la caja pequeña por cambiar que es eso un corta uñas y bueno vamos a salir y me voy a vender las cosas mira y ahí está chequeo con los amigos venga vamos a vender las cositas aquí a la casa de empeño y vamos a ir vendiendo joyero bueno las monedas de oro la verdad que dan un pastón dan 200 euros y bueno está todo vendido gracias y vamos a ir a la sala de conciertos que está aquí y a ver cantar en grupo venga estos dos van a cantar papis y nenas que bueno despierto yo le daría en el culo que bueno bueno genial bien bravo bravo y nada chicos pues espero que os haya gustado este vídeo darle like comentar compartir favoritos todas esas cosas y nos vemos en el siguiente un besito a todos chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo